Espero que no se me noten mucho las ojeras, bendito corrector. ¡Oh hi minasan! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo 15 cosas raras sobre mí. Sí, hace mucho tiempo que hice el 50 cosas sobre mí y... El otro día pensando un poco me di cuenta de que hay ciertas cosas que yo hago que el resto de gente no hace. Y obviamente, vosotros siendo personas que no estáis dentro de mi día a día o de mi círculo cercano de amigos, pues me di cuenta de que hay cosas que digo, ¿por qué leches hago esto? O sea, ¿soy la única persona en el mundo que hace esto en serio? No sé, entonces me parecía interesante contaros las 15 cosas o algunas de las cosas raras que yo hago y que me identifican porque hay veces que lo comento con mis amigos y me dicen, yo no hago eso y es como, pues sí. Espero realmente que este vídeo lo estéis viendo el martes porque obviamente lo puedo grabar pero espero sacar tiempo para editarlo que, como sabéis, estoy de exámenes. Cuando veáis este vídeo, si lo subo el martes, ya habré terminado, pero estoy en la shit porque no me da tiempo a nada, no me da tiempo a editar, a tener tiempo. Esta cara, esta cara no es normal, no... El hecho que tenga el Kigurumi y Totoro grabando es gracias a vosotros porque os he puesto una encuesta en Twitter que me podéis seguir en Twitter para este tipo de cosas. Yo os he preguntado qué Kigurumi queríais que me pusiera para grabar, el de Tiger, el de Zebra o el de Totoro y 121 personas han decidido con un aplastante 73% que sea Totoro. Así que sí, aquí estoy. Así que empecemos con estas 15 cosas raras que me identifican y que no todo el mundo hace y decidme en los comentarios si compartís alguna de estas costumbres, manías o cosas conmigo, así no me sentiré tan rara en ese tema. Así que voy a empezar. Lo primero de todo es una mala costumbre que tengo yo y es que tiendo a robar el calor a la gente. Cuando por ejemplo duermo con una amiga o lo que sea en la cama, si es invierno sobre todo, yo es que tengo mucho frío siempre, entonces me pego como una lapa. Pero como una absoluta lapa y robo el calor a la gente. O sea, no puedo evitarlo. Es igual que si tengo mucho frío en las manos, pues les hago así a la gente que tiene la carita caliente y así, porque es que de verdad no puedo evitarlo. O sea, siempre tengo frío, tengo las manos siempre congeladas, es cosa de familia eso. Siempre tengo las manos frías. Y cuando veo que alguien está calentito, tiene la cara calentita, o sobre todo si tengo mucho frío y puedo pegarme a alguien para robarle el calor, dad por hecho que lo voy a hacer. Número dos, y esta sí que es muy rara y que mis amigos se rieron de mí o conmigo, no lo sé. Y es que cuando estoy leyendo manga en físico, hago como el amago, o es que me viene a la cabeza que me gustaría leer los comentarios en ese momento. Yo creo que es por el hecho de leer tanto también online, porque cada capítulo pues abajo tienes una parte para comentarios, que la gente comenta el capítulo, que le ha parecido, que no, si hay alguna cosa que comentar y todo eso. Entonces cada vez que leo un manga y veo un momento interesante o que me gustaría comentarlo, hago como el amago de voy a escribir un comentario o voy a leer comentarios y es como estoy leyendo un manga en físico. O sea, hello. No, muchas veces lo que he hecho ha sido entrar a las páginas online donde está ese manga y leer los comentarios de ese capítulo, porque realmente me interesa, es como un feedback automático. Sé que suena muy raro explicarlo, es muy penoso decirlo, pero sí, es que muchas veces me pasa que si estoy leyendo algo muy interesante es como, Dios, quiero comentar esto, pero no puedo, obviamente. Es como, what? Por eso también es bueno estar en YouTube, porque si me gusta algo lo comento y me hacéis feedback al respecto, pero no sé, es una sensación muy extraña. Vale, esto es una costumbre visual mía y es que cuando estoy viendo, sobre todo, vídeos de YouTube o anime, tengo que dejar el ratón en alguna parte de la pantalla que no me moleste visualmente. Es decir, no puedo estar viendo un vídeo de YouTube y ver el ratón por aquí porque me molesta, es como que lo estoy viendo, veo esa manchita. Así que en ese momento hago dos cosas. O lo oculto en la esquina, que casi nunca se oculta bien, lo pongo en algún sitio donde no me pese visualmente, o sea, no vea el puntito del mouse, del ratón. O si no, casi siempre lo que hago es subirlo a donde está el link. Porque en ese momento el ratón cambia de ser una flecha a ser una raya. Entonces ahí lo oculto entre las letras y ya no me molesta porque no lo estoy viendo. Es algo que últimamente no hago tanto, pero si estoy mucho tiempo viendo anime o me indica tarde que abro 80.000 vídeos de YouTube y me vengo a verlos, me molesta un montón, pero un montón, ver el mouse por alguna parte de la pantalla. De verdad, porque estoy viendo YouTube y veo por aquí el mouse y es como... No, no puedo. No puedo. Esto es algo que no sabe todo el mundo porque obviamente no todo el mundo puede hacerlo y es que odio que me toquen el ombligo. Odio que la gente venga y me meta el dedo en el ombligo, me da una rabia y es que no me gusta nada, me parece tan desagradable y digo que todo el mundo no lo puede hacer porque obviamente la gente no va por el mundo metiéndote el dedo en el ombligo, digo yo. Pero amigos o lo que sea, te hacen ñi y es como... ¡Uuuh! Te arranco la cabeza. Lo odio, de verdad. Dios. Esto es algo de lo que sí os habéis podido dar cuenta de todos los más veteranos del canal y es que yo antes me mordí a las uñas. Podéis ir a los primeros vídeos del canal y ver qué uñas más horribles tenía. Pero ahora como no me las muerdo, las llevo así larguitas, he desarrollado otra forma distinta de canalizar mis nervios y es haciendo esto. Ahora mismo no puedo hacerlo muy fuerte porque me he hecho una herida precisamente haciendo esto y es con el dedo índice me rasco el gordito aquí en la esquina, que tengo ahora una herida por eso y es como que estoy así torrado y es... En fin. Que no es tan feo como morderse las uñas pero igualmente me termino haciendo heridas y me duele. También desde pequeña he tenido una muy mala costumbre que cuando grabo también lo veis y es que haga esto. Así la nariz, que parezco Vicky el vikingo. O sea, en plan, este gesto de... Tengo aquí hasta la raya marcada de la nariz. O sea, de hacer siempre así, de rascármela. Aunque no me pique, no tenga moco, siempre hago esto. Es como un tic. No sé. Si estoy pensando algo, si me pica, hago así. No sé, es raro. Y sí, la raya esta de la nariz ya la tengo para siempre. Pero desde que era muy pequeña hago este gesto. No sé por qué. Esta séptima puede que los que seáis coleccionistas de algo me entendáis. Y es que odio, odio que me toquen la estantería. O sea, esta, la de Gipuzkoa, me da igual. Que me venga alguien y que me saque 30 mangas en plan... En plan, qué bonito, qué bonito. Que me toquen las figuras, que me lo mueva todo de sitio. Es como... O sea, que vengan y me cojan un manga para leerlo o dos. Vale. Pero que vengan a toquetearlo todo. A tocar los funkos. A moverme todo de sitio. Por cierto, esas letras de Umaru, en cuanto tocas una, se caen todas. Entonces, empiezan a tocar la estantería, a tirarme cosas, a caerse todo. Y mi cara es de... ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? Pero bueno, ya mis compis de piso me tienen acostumbrada por ese lado. Pero no me gusta, en serio, nada. Que venga alguien que coja un manga, que lo deje en otro sitio que no es. Y es como... Y supongo que los que seáis coleccionistas, esta parte la... La tendréis conmigo también. Porque es como... Qué rabia da tenerlo todo ordenadito y que te venga alguien y que te lo desborone todo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? Vamos con el 8. Y este me he dado cuenta hace poco, bueno, hace relativamente poco. Y es que no me gusta nada que me rasquen los tatuajes. Me explico. Por ejemplo, con el gribus aquí que tengo en el brazo, pues me gusta que me hagan cosquillitas así, ¿no? Pero cuando ya de hacer así, pasa a ser así, de rascar, no me gusta nada. No es que la piel sea más sensible, no es que sienta peor, no es que tenga mal curado los tatuajes. No, pero es que la sensación no me gusta nada. Pero cuando digo nada es nada. Y ya yo sola rascarme el que tengo aquí arriba, la mandala, no, no puedo soportarlo. O sea, gente que tenéis tatuajes. Soy la única. O sea, me da igual que me rasquen el resto del cuerpo. Es más, me encanta que me rasquen la espalda, por ejemplo. Pero que me rasquen un tatuaje es como... ¡No! ¡No! Y no sé por qué, es muy raro. Y realmente no es que tenga mal la piel ni nada por el estilo, pero es que si me rasquen el tatuaje, no me gusta. No lo entiendo, de verdad. La número 9 va a sonar muy irónica y muy pijí de la vida. Y es que odio tener mal hechas las uñas. Como podéis comprobar, ahora mismo las tengo súper desastre. O sea, horribles. No me enfoca. Ahí está. Pero súper horribles. Toda la pintura levantada. Fatal. O sea, yo así no puedo vivir. Pero no tengo ni tiempo para sentarme y arreglarme las uñas. Pero no puedo llevarlas así. Porque si las veo así, me dan muchas más ganas de mordérmelas. Y tengo que llevar bien hecha la manicura siempre. O sea, no puedo evitarlo. O sea, así, así ahora mismo me pegaría un mordisco en todas ellas. Pero no puedo hacer nada. No tengo tiempo para sentarme y arreglarlas. Y por cierto, si os habéis dado cuenta, siempre llevo las uñas de granate o de negro. Sí, este granate vino me encanta. Además pega con mi pelo. No sé, son colores que no me molestan a la vista. Es mítico que si tiene las uñas verdes, estás cogiendo cosas como que ves manchones verdes. No sé, es raro. Pero me encanta el granate y el negro para las uñas. No sé por qué, pero me gusta mucho. El WhatsApp muchas veces es mi aliado y muchas otras es mi enemigo. Sobre todo cuando estoy trabajando, haciendo un proyecto para la universidad, haciendo Skype con mis amigos trabajando o lo que sea. El hecho de que esté... Es como... ¿Por qué? Y muchas veces ni mirar quién me está hablando. Quito el wifi, quito la red, mando la mierda al móvil. Me pone muy nerviosa que si estoy concentrada, empiece... Y es como... Sobre todo la gente que manda los WhatsApps de palabra en palabra en vez de ponerme un texto. Me pone... Hola, ¿qué tal? Y es como... Y es como... No. Entonces, muchas veces cuando estoy trabajando, quito el internet y a la mierda al móvil porque no me puedo concentrar. Este tema es un poco como pizza con piña o pizza sin piña. Que por cierto, yo pizza con piña porque así se lo doy a mis amigos y yo me lo como sin piña. Y todos en paz. Que es el mejor método de todos. Es dormir con calcetines. Necesito dormir con calcetines. Yo como os he dicho, tengo siempre el cuerpo muy frío y mis pies están helados. Y el hecho de que alguien me toque el pie cuando estoy llorando, iba a decir, cuando estoy durmiendo que alguien me toque el pie, lo odio. Y ya si me toco yo con mi propio pie la pierna, que tengo el pie helado, me muero. Así que siempre duermo con calcetines. Incluso en verano. Pero ahora ya estoy quitando un poquito esa costumbre porque el hecho de que en Madrid haga tanto calor en verano, me muero. Así que ya estoy cambiando el hecho de dormir con calcetines en verano. Pero en invierno no puedo. O sea, jamás en la vida me vais a ver dormir sin calcetines. Porque lo necesito, os lo juro, no me gusta nada. Así que contadme, ¿sois de con o sin calcetines? Siempre escribo con boli negro. No hay una razón real de necesito escribir con negro, si escribo con azul no me muero. Pero es que el hecho de que todo el colegio te obliguen a escribir con azul. Además yo quería escribir con azul turquesa, no me dejaban, tenía que ser un azul oscuro feísimo. No me gusta, o sea, no sé, estéticamente me gusta más el negro, me gusta como hace contraste en blanco, en azul. Porque también solo escribiría en páginas azules y para mí todo es mucho más bonito así. No sé. La gente que viváis en un piso compartido tal vez me entendáis mejor. Y es que desde primer año siempre he vivido en casas que en mi habitación he tenido un pestillo. O sea, yo ahora tengo el pestillo echado porque la costumbre de echar el pestillo desde primer año de carrera no me lo he podido quitar. Si está el pestillo, pues lo uso, ¿no? No es que desconfíe de mis amigas, ni mucho menos, pero es como que ya que está el pestillo, pues lo cierro. Y en esta casa hay tanta corriente que las puertas se abren solas. No hay un fantasma, ni mucho menos, es que hay mucha corriente en esta casa. Y el hecho de que yo estoy trabajando o hablando y haga clac y se abra la puerta es como, mmm, qué bien. Así que sí, la costumbre de echar pestillo siempre se me ha quedado. Esta costumbre la he vuelto a hacer desde hace poco y es que en navidades me han regalado la Switch. Bueno, en navidades me han regalado la Switch y esto es algo que hacía mucho que no hacía y es porque hacía mucho que no jugaba a nada. Que por cierto, no me pidáis gameplays porque no los voy a hacer, soy muy mala para hacer gameplays y cosas y comentarios. Es que cuando estoy pasándome un juego me da pena terminarlo. Por eso mismo, en el caso del Mario Odyssey, que es el que estoy pasándome ahora mismo, hice casi todos los mundos y como me daba pena el hecho de terminar el juego, pues volví a todos los mundos y volví a coger un montón de lunas. ¿Qué ha pasado? Que por tonta o por no querer terminar el juego he conseguido tantas lunas que me he tenido que saltar un mundo y ya estoy en Bowser. Y es como, ¿por qué? Pero bueno, no pasa nada. Ya os digo, me da pena terminar los juegos y solo volver atrás para hacer misiones, conseguir más cosas y todo eso. Esta vez la he liado, pero bueno, no pasa nada. Volveré atrás igualmente. Y en fin, contadme si a vosotros os gusta pasar los juegos en dos días o disfrutarlos y ir poco a poco y conseguir más cosas y todo eso. Tell me. Y esta, la número 15, puede que algunos lo hayáis llegado a sentir. Y es que si alguna vez me veis en algún evento, no penséis que soy bordo ni mucho menos. Y es que tengo un problema, un serio problema que quiero cambiar y es mi cara neutra. Mi cara neutra es así. Entonces, yo si estoy mirando a alguien así, es que o estoy concentrada, estoy escuchando lo que me está diciendo o lo que sea. Y es que mi cara neutra es seria. Entonces, el hecho de que mi cara neutra sea seria puede llevar a que la gente piense que le estoy mirando mal, que no le estoy haciendo ni puto caso o lo que sea. Y es que me da mucha cosa porque mi cara neutra no es así, en plan... No, mi cara neutra es seria, normal. Y pienso que hay gente que siente que le estoy mirando mal porque le estoy mirando así. Y no, realmente. O sea, simplemente que estoy normal, no estoy dando brincos por todos los lados. Y no solo combino esos sitios en eventos, en todo, en general, tengo que cambiar el hecho de que mi cara neutra sea tan seria porque espero que no llegue a malentendidos, ni la gente tenga una mala imagen de mí por eso, ni mucho menos. Pero es que no puedo evitarlo ahora mismo. Mi cara neutra es muy seria y soy consciente de ella, así que espero ir cambiándolo con el tiempo. Y bueno, una extra que voy a añadir es que no puedo andar mientras bebo. Es decir, si quiero beber agua, tengo que parar, beber y seguir andando. Es muy patético, pero es... Es que no sé, no puedo coordinar las dos cosas. O sea, puedo beber normal, pero no sé, es como... Hay veces que me cuesta y tengo que parar, beber y seguir. No sé. Es raro. Y bueno, estas son las 15 cosas raras y un extra sobre mí, que espero que os haya gustado. No sé, es... Son cosas curiosas que mientras hacía yo la lista decía ¿Sería algo todo esto, tío? O sea, ¿seré la única que lo hace? O espero que haya gente que comparta alguna cosa que yo hago o que siento de no me toque la estantería, no me rasques el tatuaje y cosas así. No sé. Espero que alguno de vosotros compartáis conmigo alguna de estas características porque sería muy divertido. Y también podéis contarme alguna cosa rara que tengáis vosotros que sintáis que nadie más comparte o que es más cosa vuestra y digáis Joder, pues a mí me gusta comerme un ajo por la mañana. No lo sé. Contadme qué creéis que os caracteriza más a vosotros porque me parece muy interesante conoceros un poquito más. Y bueno, creo que nada más. También os digo que a partir de esta semana vuelven los reviews, vuelven los animes versus manga, que estoy trabajando ya en ellos. Pero tened paciencia que esto de los exámenes me está consumiendo viva. Pero ya nada, termino. Así que creo que nada más. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle un likecito y suscribiros aquí abajo si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Ni! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!